¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mira, yo voy a hacer hoy una receta que yo he aprendido en Colombia cuando estaba viviendo ahí, que es de leche asada. Bien, para empezar entonces vamos a aromatizar nuestra leche. Entonces yo voy a poner en una olla 500 mililitros de leche entera. Y ahí vamos a poner especias. Usted puede, si usted gusta de especias, perfecto. Si usted no gusta, puede solamente utilizar la leche y no haga esta parte. Entonces acá en la olla vamos a poner un poquito de pimienta de olor. Después vamos a poner algunos trozos de canela y también clavo de olor. Y vamos a llevar esta leche al fuego hasta hervir. Esto para aromatizar ahí nuestra leche. Después de eso vamos a sacar ahí del fuego y vamos a agregar ahí el azúcar. El azúcar es muy personal. Acá usted puede agregar de una hasta dos tazas de azúcar. Entonces si usted quiere así poquito, muy poco dulce, puede poner una taza de azúcar. Si usted quiere un poco más dulce, puede poner dos tazas de azúcar. Ahí va a depender de su gusto. Acá yo voy a poner dos tazas de azúcar. Y voy a agregar más medio litro de la leche y vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso, en un bol vamos a tamizar seis yemas. Después que yo tamizé las seis yemas, voy a agregar media cucharada de esencia de vanicia. Vamos a mezclar bien con el fué. Y después vamos a agregar seis claras de huevo. Vamos a mezclar bien también. Después vamos a tamizar esta leche adentro de los huevos para sacar las especias que aromatizaron nuestra leche. Vamos a sacar, ahí vamos a tamizar y vamos a mezclar todo para después. Y ahí ya está lista nuestra receta. Entonces ahora vamos a poner esta mezcla de nuestro pudín, de nuestra leche asada en la verdad, que es como si fuera un pudín, en la jarra. Y después vamos a poner acá, yo voy a poner en algunas tazas, pero usted puede hacer un molde, puede poner un molde redondo, cuadrado, con hueco en medio, como de pudín también. O sea, puede ser el formato que usted elija. Vamos a poner acá y vamos a llevar, vamos a poner un molde grande y también vamos a poner el agua caliente hirviendo en la verdad. Y vamos a llevar en baño maría para el horno, en el horno por cerca de más o menos unos 40, 50 minutos. Esto va a depender del tamaño que usted va a hacer. Y después de eso, vamos a sacar del horno, dejar enfriar y ya tenemos nuestra leche asada muy rica, muy especial. Usted también puede poner alguna almíbar acá por arriba, un caramelo. O sea, puede también comer esta leche asada con otras cosas, con frutas, que se queda realmente muy rica, muy sabrosa. Esta receta a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y usted, ¿gustó de esta receta? Si gustó, entonces deje un like, un gusto acá abajo. También puede dejar en los comentarios que usted quiere aprender acá en los próximos videos. ¿Quién sabe su sugerencia no va a ser el próximo video acá de mi canal de YouTube? Y usted también puede me seguir en las redes sociales Instagram, Facebook, Lucas Repostería con Lucas Piovelli.